Prova 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 Dale, vayan hermanos Prova 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 ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Abra acá! ¡Bajo! ¡Dale! ¡Entra! ¡No! ¡Tiene que estar allá! ¡Esa, llávate, Aguita! ¡A ver! Mi amor, no te preocupes. Anita se va a poner bien. Gracias, Florencia. Gracias por tu apoyo. ¡Dale! ¿Qué te pasa? ¡No puedo! ¡Dale! 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 ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¿Qué me pasa? ¿Por qué? ¡No me acercaste de nuevo! ¡Eso es con el tema! ¡No! ¡No, Dios mío! ¡Dale! ¿Qué te pasa? Mi amor. ¡Aní, no lo llevo a puti! ¡Aní te voy a recuperar hasta! ¡Pero ya lo llevo ahí en día! No lo puedo llevar más. Gracias mi amor. ¡No, Dios todo esto lo puedo llevar! ¡Gracias mi amor! ¡El miedo! Yo quiero comprar guaranjo en los tontos, en los valles. Gracias, Chésar. Tú digo, ¿pa' qué coja? No, está bien. O sea, es guaranillo. Vuelve por nada. De la campaña, pero ahí yo vine. Vale, vale, vale. Estoy llamando. Mi amor, no te preocupes. Anita se va a poner bien. Gracias, mi amor. Gracias por siempre estar conmigo en estos momentos difíciles. Eres la mejor amada. Yo te amo, mi amor. ¡Pass. Hola, no. Amor, a mi no llevo a pute, ni tá coja recuperata. Gracias, amor. Gracias, poquita. ¡Qué darte! ¡¿Qué darte?! ¡¿Qué darte o tú?! ¡¿Qué darte?! ¡Eres grabando! ¿Qué está pasando acá? ¡¿Qué darte?! Eva! ¿Qué está pasando acá? Eva! Así te quería encontrar maldito infeliz mientras tanto yo allá ocupando para nuestra hija y yo acá con esta bandida ¿De dónde salió? ¡Así no es el momento! ¿Cuándo va a ser el momento? Así te quería encontrar maldito infeliz ¡Tranquila mi amor! ¡Nada! ¿Por qué es lo que saca su cara de mi mano? Aquí te quería encontrarme ¿Cómo que es tranquila? ¿Qué es tranquila? Es el momento ¿Cuándo es el momento? ¿Qué es lo que vas a resolver con esta bandida? ¿Cómo que tranquila? No me vaya a tocar ¿Qué te pasa? ¿Cuándo va a ser el momento? ¿Qué nos va a aplicar? No Un, dos, tres, va Así te quería encontrar ¿Quién es ella? ¡Decime! ¿Quién es ella? ¿Quién es tranquila y quién? ¡Nada! Yo me ocupado me roto y vos acá con que estamos ¡Tranquila! ¿Cómo que tranquila? ¿Sabes qué? Así te quería encontrar Tranquila mi amor Yo que me estoy ocupando por nuestra hija y vos acá con esta bandida en mi casa, en nuestra casa Tranquila mi amor Tranquila mi amor Tranquila No, no, no Así te quería encontrar, maldita infeliz Mientras tanto yo allá preocupándome nuestra hija y vos acá con esta bandida ¿De dónde salió otra mujer? No, es el momento mi amor Tranquila Y así lo quería encontrar, tranquila, tranquila. ¿Quién es esa bandida que está acá? Tranquila, mi amor. ¿Cómo que tranquila, mi amor? Voy a tocar, déjame. No, es lo que yo estoy pensando, es lo que yo estoy viendo. ¡Ahhh! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahhh! ¡No le dio por aquí, no le dio! ¡Ay! ¡Te veo por ahí! ¡Ahhh! ¡Presurma, bien te veo!